Bueno, empezamos las grabaciones de Duro Contra el Mundo, muy feliz porque es con unas personas que tienen un sentido del humor bastante especial, tienen que ver eso, y sobre todo es que todos conocimos las pruebas aquí, entonces cuando las conocimos nos reímos, pero después sufrimos un poco y ya si nos estamos riendo es del sufrimiento. Yo nunca me expliqué por qué no lo habían vuelto a hacer, y ahora que lo volvieron a hacer y me llamaron, me parece muy chévere, yo fui televidente Duro Contra el Mundo muchas veces y ahora estar aquí es otra vaina, lo del muro es muy divertido, muy divertido, tienen que ver eso. Bueno, los anteriores creo que tenían un ingrediente competitivo poquito, este tiene más competencia, aquí ya si uno va por el otro equipo y es como más reñido todo, entonces eso puede ser un buen ingrediente. Básicamente yo peso 120 kilos, entonces para mí cualquier competencia va a ser difícil, de lo que sea, incluso me cuesta jugar billar, ahora para esto que es físico y que hay que mojarse y que hay que hacer un montón de piruetas, está bien, hay pruebas, la prueba de las vueltas es una prueba muy, muy, muy olvidable, pero pues estamos haciendo, estamos divirtiéndonos, estamos divirtiéndonos mucho. No, pues esta competencia es un programa de humor, este es un programa que venimos a darnos en la jeta y a pasar bueno, y si no pasamos bueno, nosotros nos terminamos sufriendo esto, este programa no va a ser igual, entonces nos hemos divertido mucho, nos hemos reído mucho, lo tienen que ver, tienen que mirar el resultado de todo esto que estamos haciendo acá. No, es que el ambiente acá es muy chévere, aquí ustedes ven y es como una familia siempre acá tratando de sacar un buen producto, entonces creo que los equipos cambian porque nos van eliminando gente, entonces uno ya ahí los extraña, pero todos los que llegan, llegan con muy buena energía y ya saben a qué vienen. Ah, bueno, tienen que verlo porque pues mucha gente extraña el programa, extraña el formato y sí, ha vuelto duro contra el mundo y sí, estamos nosotros dándonos duros en la jeta aquí, en el canal RCN y tienen que verlo porque pues si les gustó el de hace 12 años, este les va a gustar mucho más, mismo director, mismas ideas, misma gente traumada, haciendo pruebas para hacernos sufrir a nosotros, no sé quién les hizo tanto daño en la infancia, pero pues nosotros lo aceptamos el reto y aquí estamos. Hola, yo soy Chicho Arias y sí, increíblemente acepté darme duro contra el mundo y voy a estar aquí en el canal RCN, no se lo pierdan y pues se van a divertir mucho viéndome pasar el muro, porque sí, lo paso.